Te pusieron dos meses de ministro y te votaron con burro y de cojo. Por eso, eso debes decir en la televisión. No seré indenial. Dice tu madre. No, no, gracias a la mierda. Mentiroso, cobarde. Eres una basura hoy. Bien, justamente acá estamos entre todos tratando de descifrar lo que se dicen. Y le dice, Carlos Almerí le dice, que cuando él era ministro, David Weissman venía a pedirle trabajo para su gente. Incluso le dice, venía todos los días y lo tilda de desleal, de traidor a David Weissman. Bueno, ese ha sido el altercado que se ha dado en las afueras. Ahora entendemos también por qué se le veía tan tenso dentro de su vehículo. Ya él, después de este altercado, decide quedarse en su vehículo. Pero igual no se entiende su presencia en general ahí. Porque él ha sido muy crítico de la gestión de Alejandro Toledo, de lo que han sido las acusaciones. Él ha dicho que efectivamente... Pero, ¿quiénes han sido ambos? Porque ambos han sido personas de mucha confianza de Toledo. Desde la campaña incluso han estado cerca Alejandro Toledo, desde antes, desde la marcha de los cuatro suyos. Y bueno, claramente Carlos Almerí, de alguna manera, le cuestiona, le critica a David Weissman esta actitud que ha tenido. Frente a la prensa ha dado declaraciones públicas, diciendo que Alejandro Toledo debe enfrentar a la justicia, diciendo que es una persona más que robó, corrupta, etcétera. Que su imagen está por los suelos. Y bueno, encontrándose ahí, es que se ha dado ese altercado. Para los que recién se conectan o no lograron escuchar, porque es un poco difícil captar exactamente las líneas. Vamos a volverlo a poner. Te pusieron dos meses de ministro y te votaron con morro y techo. Por eso, eso debes decir en la televisión. A no ser un interneal. Y se filmaron. No, no, no. Gracias a Udeler. Ventilosos, cobarde. Te pusieron dos meses de ministro y te votaron con morro y techo. Por eso, eso debes decir en la televisión. A no ser un interneal. Y se filmaron. No, no. Gracias a Udeler. Ventilosos, cobarde. Te pusieron dos meses de ministro y te votaron con morro y techo. Por eso, eso debes decir en la televisión. A no ser un interneal. A no ser un interneal. Gracias a Udeler. Gracias a Udeler. Ventilosos, cobarde. Y te pusieron dos meses de ministro y te votaron con morro y techo. Por eso, eso debes decir en la televisión. A no ser un interneal. Y se filmaron. No, no. No, no. Gracias a Udeler. Ventilosos, cobarde. Te pusieron dos meses de ministro y te votaron con morro y techo. Por eso, eso debes decir en la televisión. A no ser un interneal. Y se filmaron. No, no. Gracias a Udeler. A no ser un interneal. A no ser un interneal. Gracias a Udeler. Ventilosos, cobarde. Eres una basura hoy. Este. Y te pusieron dos meses de ministro y te votaron con morro y techo. Por eso, eso debes decir en la televisión. A no ser un interneal. Te votaron por... Y se filmaron. No, no. Gracias a Udeler. Ventilosos, cobarde. Eres una basura hoy. Bueno, esto ha sido el altercado que se ha dado entre Carlos Salmerí, que fue congresista por Perú Posible. Entró al Congreso por Loreto, ¿no? En el año 2001. Y se quedó, obviamente, hasta finales del gobierno de Alejandro Toledo. Adicionalmente a eso, fue ministro de Trabajo en el 2005. Mientras que David Meisman, en su calidad de vicepresidente, además también fue ministro de Defensa. Y es ahí cuando él le reclama su falta de lealtad. Le dice traidor incluso. Y le recuerda anécdotas como que lo buscaba en el ministerio para pedirle favores. Ricardo Reina.